Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta segunda sesión virtual de Shine on Air, que en la edición de hoy dedicaremos a la seguridad del paciente y del profesional durante las sucesivas olas COVID-19 en España. Esta es una segunda sesión virtual y para aquellos que no pudisteis asistir a la primera, haré una rápida apuesta al día y una rápida contextualización. Durante los meses de abril y mayo de 2020, Phyllis y Sham lanzaron una encuesta para conocer la valoración de los profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios, sobre cuestiones de nuestro modelo de seguridad del paciente tradicional y cómo el COVID-19 les había impactado directamente. Y los resultados se analizaron en una webinar celebrada el 18 de junio de 2020 con los mismos ponentes y el mismo hilo argumental que hoy. Hoy han cambiado pequeños aspectos que luego os comunicaré. Pues con este ánimo interpelativo y anamnésico pusimos en marcha una segunda encuesta lanzada en noviembre y activa hasta finales de diciembre del año 2020 para analizar cómo el envite de las sucesivas olas COVID nos estaba impactando de una forma muy directa y especialmente a los profesionales. Bien, este ha sido el breve contexto de esta segunda encuesta y quiero pasar enseguida la palabra a nuestros ponentes. Pero antes de hacerlo, quiero poner en valor un concepto que girará nuestra webinar de esta tarde, que es la palabra crítica. La Real Academia Española de la Lengua distingue tres acepciones que frecuentemente hacen confusa la interpretación de esta palabra por la incompatibilidad de su significado. La primera acepción es sencilla, la conocemos todos y hace referencia a una situación crítica, referida a una situación difícil o comprometida. Esta acepción no plantea ninguna duda. La segunda acepción, que es la que monopoliza siempre el significado de la palabra, es la que hace referencia a un discurso centrado en enfatizar los aspectos negativos, sean verdaderos o no, de algo. Y que comúnmente además se personaliza. Esta es la más conocida, pero esta no nos interesa esta tarde. Y la tercera y la más desconocida y a la que quiero poner en valor es la que hace referencia a la capacidad de analizar y juzgar de forma neutral, imparcial y desinteresada para extraer pros y contras sobre una cuestión. De esta tercera acepción nace el concepto de pensamiento crítico que nada tiene que ver con criticar. Como veis es un término complejo y de significados incompatibles. Pues bien, quien llevó la crítica como ejercicio de salud para el pensamiento fue Khan y a propósito de esto formuló tres preguntas sobre las que reformularé luego a nuestros ponentes. sus preguntas fueron ¿qué puedo hacer? ¿qué debo hacer? ¿y qué me cabe esperar? Entonces, con este espíritu crítico voy a ceder la palabra a mis ponentes, pero antes quiero hacer una breve presentación de su trayectoria profesional. Santiago Tomás Vecina es doctor en medicina, médico especialista en medicina interna, es jefe de la unidad de calidad y seguridad del paciente en los centros sanitarios de Badalona, en los surveys de la EBSC, ubicado en Barcelona, y es coordinador académico de la diplomatura del posgrado de seguridad del paciente de la OPEU-FABRA. Y además es el director de la Fundación por la Investigación, Docencia e Innovación del Paciente Philips. Buenas tardes y bienvenido, doctor Tomás Vecina. Mari Cruz Martín Delgado es médico especialista en medicina intensiva, jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital de Torrejón de Madrid, y es directora del Área de Salud del Instituto Superior de Derecho y Economía, ISDE. Y además tiene una dilatada experiencia académica docente, y es profesora asociada de la Universidad Francisco de Vitoria y presidenta del Patronato de FIDIS. Buenas tardes, doctora Martín Delgado. A continuación paso a presentar a Manuela García Romero, a la que quiero dedicar un especial saludo porque es su primera vez en esta segunda webinar y por eso le doy un efusivo saludo de bienvenida. Manuela es licenciada en medicina, especialista en anestesiología y reanimación, es vicepresidenta segunda del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y fue presidenta del Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares. Trabaja en la unidad de reanimación del Hospital Universitario de Sones Pases y tiene además una dilatada trayectoria profesional y también académica. Bienvenida, doctora García Romero. Muchas gracias. Y por último, quiero presentar a Frédéric Fouz. Frédéric es licenciado en medicina por la Universidad de París-Ouest y es máster en Administración de Empresas y Marketing de la Escuela Superior de Ciencias Económicas y Comerciales de París. Ha ocupado diferentes puestos de dirección en hospitales franceses y en la actualidad, desde 2015, es director del Departamento de Gestión de Riesgos de SHAM en España. Bienvenido, doctor Fouz. Hechas las presentaciones, pasamos ya al turno de palabra y para ser rigurosos en los tiempos y el formato, yo tendré la áspera siempre responsabilidad de controlar el tiempo porque lo que ruego os ciñáis rigurosamente a los tiempos establecidos. Y sin más dilación, damos la palabra, en primer lugar, al doctor Santiago Tomás. Buenas tardes, muchas gracias, Elena, por tu presentación y gracias también a SHAM por la oportunidad de volvernos a encontrar aquí justo un año después para hablar de seguridad del paciente, seguridad profesional en el contexto de esta pandemia. Y también agradecerte esta introducción, esta introducción humanística que has hecho, que nos va a conducir a lo largo de la tarde a algo más, de pensar en la ciencia, sino reflexionar y ver un poco con esas tres preguntas que nos quieres hacer, hacia dónde pueden ir las cosas, que creo que puede ser interesante, por lo menos, que debatamos sobre ellos. Bien, como todos ya sabemos, la pandemia por coronavirus ha puesto en manifiesto toda una serie de déficits y situaciones que han condicionado y comprometido la respuesta sanitaria desde el desconocimiento de la enfermedad en sus fases iniciales hasta llegar a nuestros días, en los que la vacunación está consiguiendo, al menos en estos momentos, mitigar los contagios y, evidentemente, las víctimas. Hemos observado cómo a medida que han pasado los meses, se han ido generando suficientes evidencias científicas que han permitido ajustar las recomendaciones terapéuticas, reorganizar el sistema sanitario y la elaboración de guías que han favorecido que podamos ir mejorando la atención a la enfermedad y, sin olvidar, el desarrollo de medidas preventivas enfocadas a la población, a veces de difícil cumplimiento por parte de todos. Toda esta película evolutiva de la pandemia ha repercutido también sobre la seguridad del paciente, es decir, ha llevado a la aparición de riesgos innecesarios asociados a la asistencia que hemos prestado. No quiero hablar aquí de cómo hemos hecho esa asistencia desde un punto de vista del manejo de la patogenia, manejo de la enfermedad, sino las consecuencias de las cosas que hemos llegado a hacer que han complicado incluso la evolución de los pacientes, tanto con COVID como los sin COVID. Y, además, porque han aflorado toda una serie de condiciones latentes que estaban ahí desde hace años, que probablemente en estos momentos ya casi ni considerábamos y que han resurgido con un fuerte empuje y que en estos momentos están dando lugar a la aparición de nuevos riesgos o situaciones que ya estábamos acostumbrados a vivir y que en estos momentos, según mecanismos, las causas por los cuales lo provocan, pues nos hacen convertir en un campo de trabajo y de acción que tendremos que ir pensando en el futuro. Como bien has expuesto antes, Fidici-Sham, ya hace un año nos preocupamos sobre estos temas y empezamos con la elaboración del primer informe de COVID, con la encuesta que realizamos y se presentó en el mes de junio pasado. Posteriormente, se realizó esta segunda encuesta a finales del año 2020 para ver cómo estaban evolucionando las cosas en seguridad del paciente y en seguridad del profesional, teniendo en cuenta, como decía anteriormente, que hay muchas cosas que fueron, por decirlo de una manera, mejorando o cambiando durante estos meses y queríamos analizar cómo estaba repercutiendo, que es lo que vamos a presentar ahora en esta tarde. En este sentido, a mí lo que me gustaría comentar en los minutos que tenemos son algunos de los resultados de estos estudios, sobre todo del segundo, y hacer un análisis comparativo de cómo ha ido todo y a partir de aquí entrar en esas reflexiones, en esa crítica que tú comentabas con ese enfoque de juzgar y ver hacia dónde podemos ir en el futuro y poder entrar en un debate que esperamos que sea rico para todos. Si me permiten, lo voy a compartir a pantalla para guiar un poco la exposición que yo quería hacerlos. Creo que ya se ve. Bien, hasta la fecha, antes de llegar el COVID, es decir, hasta el año 2019, el planteamiento del que estábamos realizando para la gestión de riesgos, la gestión de seguridad del paciente, podríamos decir que estaba normalizada. O sea, estaba dentro de unos cauces, por lo cual nos movíamos muy cómodos, no nos salíamos de los mismos, salvo excepciones, y estábamos trabajando aspectos ya definidos, incluso por las grandes organizaciones como la OMS, de fomentar la cultura de la seguridad, establecer actividades formativas, vigilar cómo se implantaban las prácticas clínicas seguras, el lavado de manos, identificación, etc. Probablemente, una de las cosas que la pandemia más ha ayudado en esta fase previa que no conseguíamos implantar, pues bueno, ha sido el lavado de manos por circunstancias que todos ustedes ya conocen. Sin embargo, a partir del 2020 nos encontramos en una situación excepcional. Una situación excepcional que es el cambio de la gestión de riesgos, el cambio del manejo de la seguridad del paciente a raíz de una situación que estábamos viviendo nueva. La verdad es que todos los sistemas sanitarios, no es que estuviéramos acostumbrados, pero sí que aceptábamos dentro de nuestras posibles actividades el hecho de que en un momento u otro tuviéramos que atender situaciones críticas o emergencias delante de catástrofes naturales, terrorismo o accidentes múltiples. Y en este sentido, la característica principal es que, más allá del impacto inicial de saber que teníamos que atender múltiples víctimas, sí que sabíamos que esto era una actuación limitada en el tiempo y que afectaba a nivel local, afectaba ahí donde se había producido el evento. Sin embargo, la pandemia reúne unas características diferentes. Lo que ha pasado ha sido totalmente diferente. Y probablemente no se ha valorado en sus fases iniciales de la misma manera. Estábamos hablando que tenía un inicio progresivo, que quizá al principio ni nos lo creíamos, que las necesidades de asistencia fueron progresivas, aumentando el número y persistente en el tiempo, y que generó mucha incertidumbre, o generado incluso todavía incertidumbre, porque no sabíamos la duración que podía tener ello, el alcance y la magnitud de la respuesta que teníamos que dar nosotros ante esta asislación. Rafael Bengoa definió muy bien, utilizando el modelo del queso suizo de Rieson, por qué se había podido desarrollar esta situación que hemos vivido en la pandemia, llegando a una situación que en el momento de hacer este diapositivo hace dos semanas, estábamos hablando ya de 3.750.000 muertos en el mundo oficiales debido a la pandemia. Sucedieron toda una serie de elementos hasta llegar a la aparición de esta crisis. Pero yo quería destacar dos que aparecen en estas lonchas de queso. La declaración tardía de pandemia y la débil preparación que han tenido los sistemas sanitarios, o tenemos en estos momentos, para atender situaciones similares. Probablemente esto ha sido lo que más ha afectado, si vamos a buscar la causa raíz de los problemas de seguridad que comentaremos, y las consecuencias que hemos estado viviendo, no solo asistenciales, sino todos estos riesgos innecesarios que anteriormente les comentaba. Nos hemos encontrado con muchos problemas de materiales, de no saber atender, de desborde del sistema sanitario, probablemente por esta situación de no habernos planteado nunca que esto podría ocurrir. En el anterior webinar de hace un año, cuando estuvimos analizando los resultados del estudio y valorando los efectos sobre la seguridad del paciente, nos atrevimos a hacer una clasificación de cuatro situaciones que se habían vivido y que podemos decir que se han seguido viviendo. El efecto directo de la atención a los pacientes COVID, que lo llamamos efecto directo, directo, que eran aquellas situaciones que se vivieron, que afectaron a la seguridad del paciente y también a la del profesional, derivadas de lo que estábamos haciéndoles en aquel momento aquellos pacientes. No olvidemos que se emplearon tratamientos empíricos en base al desconocimiento que teníamos de esta enfermedad, que se probaron muchas cosas y que teníamos también unos déficits organizativos, profesionales, de conocimiento, muy importantes y que tuvo su repercusión, todo aquello que hicimos sobre los pacientes que fueron atendidos del COVID. También en esa fase, lo que llamamos efecto directo e indirecto, se encontraban aquellos pacientes en los cuales no fueron inicialmente diagnosticados de COVID, sino por error diagnóstico, por falta de pruebas o por una sensibilidad de las mismas muy deficiente, fueron diagnosticados de otros procesos. Incluso recibieron tratamientos o actuamos sobre los mismos pensando que tenían otras cosas. Y eso tuvo también una repercusión sobre desde efectos secundarios de los tratamientos hasta una mayor morbid mortalidad de los mismos por el retraso de los pacientes, por el retraso en su diagnóstico. Esto también fue un efecto sobre la seguridad del paciente. Y todos vivimos aquellas situaciones de caos en las fases de diagnóstico. Definimos también un tercer grupo en aquel momento. Muy importante y que ahora, en fechas actuales, ya ha aflorado con una entidad propia, que es lo que llamábamos efectos indirectos del COVID. Es decir, las consecuencias del cambio de prioridades asistenciales. Pacientes que no tenían COVID que vieron suspendidas sus oportunidades de ser atendidos en el sistema sanitario porque había que priorizar a los infectados por este virus. Y estamos hablando, por ejemplo, por citar algunos datos, los descensos de las atenciones en los ictus, en los servicios de urgencias, de más de un 35% a un 40% respecto a años previos. Lo mismo con el infarto de miocardio, entre un 40% y un 60% menos. Una reducción global de la cirugía programada más allá del 30% con respecto a actividades de los años anteriores. no se supo llevar lo que ha pasado con el seguimiento de los enfermos crónicos. En salud mental, por ejemplo, se ha cifrado una reducción de las consultas o de las intervenciones de los especialistas en más allá del 80% de la actividad que se realizaba anteriormente. Retrasos en el diagnóstico del cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos estar estableciendo grandes listados. Y finalmente, el cuarto grupo que determinábamos en aquel momento, queríamos hacer referencia a las secuelas. Secuelas que ya van apareciendo y en estos momentos se habla del síndrome post-COVID o del síndrome post-UCI de los pacientes que han sufrido COVID. Y todo esto son consecuencias también de lo que hemos realizado, no solo de la enfermedad, sino también de las acciones que para salvar vidas pero con desconocimiento de lo que hacíamos, pues pueden llevar ahora a unas consecuencias de la aparición tardía. Y en este sentido, y como les explicábamos anteriormente, Philips y Sean pusimos estos estudios en marcha. Uno presentado en junio del año pasado y este que es el que presentamos hoy. Con una diferencia entre uno y otro a la hora de captación de la información de unos ocho meses aproximadamente. Y que en esos ocho meses, como todos sabemos, han pasado muchas cosas que pueden haber modificado la foto inicial a la situación que estamos viviendo ahora. Bien, les voy a presentar a pocos datos, simplemente los que hemos considerado que son más significativos. La información completa de estos informes la pueden descargar ustedes en el link que están viendo en la parte inferior de esta diapositiva o entrar en nuestra página web de FIDIRS y poner la palabra SECCOVID. Y allí encontrarán el PDF con estos informes. Yo quisiera destacar el análisis comparativo de ambos en esta diapositiva. Como pueden ver, en la primera fase hubo un aumento del número total de eventos adversos con respecto a lo que estábamos acostumbrados a vivir en los últimos años, 19, 18 o más para atrás. Incluso, hubo un aumento de la incidencia de riesgos conocidos, clásicos, como las caídas, las úceras de presión, los problemas de identificación, los errores con las medicaciones, o bien la aparición de nuevas causas en estos eventos adversos. Y uno de los ejemplos que me gusta explicar cuando hablamos de este tema es el ejemplo de las caídas. Pacientes con COVID han sufrido muchísimas más caídas que otros pacientes, sobre todo si comparamos con las etapas previas. ¿Por qué? Han habido muchos factores, pero el principal es que han estado solos en las habitaciones. Solo significa sin acceso de familiares que los pueden ayudar, incluso el personal sanitario que solamente entramos en aquellas circunstancias que verdaderamente nos precisaban. Y en unas situaciones de necesidad de los mismos que en condiciones de debilidad, hipoxia, etcétera, estoy hablando de los que estaban hospitalizados, no en UCI, pues una necesidad que pudieran tener en el cambio de evento podía facilitar que al movilizarse subieran caídas. O las úlceras por presión en pacientes hospitalizados, simplemente por el descenso de los cambios posturales o las medidas preventivas. Por el mismo hecho anterior de no entrar en las habitaciones si no fuera estrictamente necesario por el miedo que teníamos también los profesionales a contagiarnos. O los nuevos riesgos aparecidos de los medicamentos que utilizábamos, la oxigenoterapia o un riesgo importante que no teníamos contabilizado hasta ese momento que era la dificultad que existía en los hospitales para encontrar recursos críticos, recursos útiles para atender a nuestros pacientes. Estos riesgos no aparecían anteriormente o si aparecían eran casi anecdóticos. Perdón, en este sentido si vemos la evolución que ha sufrido desde el primer corte al segundo corte se ha observado una reducción significativa de todos estos riesgos siendo por ejemplo muy considerable en lo que es la prevención de los errores con medicación que en este sentido siguen siendo cifras elevadas con las circunstancias que podríamos considerar entre comillas normales pero que sí la adopción de medidas organizativas de mejora de los ratios de personal o de protocolización o mayor conocimiento de la enfermedad ha permitido dar una mejor atención e ir reduciendo progresivamente todos estos eventos adversos que en el primer corte realmente eran de cifras escandalosas. Cuando entramos en el aspecto de la repercusión sobre los profesionales en el primer momento de la pandemia los profesionales estuvimos viviendo un temor a lo que podía suceder y el riesgo básicamente a contagiarnos y contagiar a nuestros familiares o parientes próximos o compañeros próximos. En este segundo corte el análisis de la valoración de los profesionales nos ha dado unos resultados bastante interesantes y a su vez preocupantes. No solo el aumento de contagios que hubo en la primera fase pero si se fijan ustedes en esta diapositiva a partir del segundo semestre se redujo muchísimo los contagios en los profesionales sino también ese miedo a contagiar como decía familiares pero las repercusiones psicológicas de lo que se estábamos haciendo a nivel de la necesidad manifiesta de solicitar ayuda de soporte emocional las sensaciones de sobrecargas laborales o la dificultad para conciliar la vida laboral con la vida familiar incluso la necesidad de tomar psicotropos debido a la situación de estrés que se estaba viviendo. Esto ha sido preocupante porque ha ido increscendo y se ha manifestado en este segundo corte con los porcentajes que pueden ver en esta diapositiva bastante considerables. Y como aspectos positivos lo único que se manifestaba aquí era el orgullo del colectivo sanitario de poder ser útil a la humanidad estábamos intentando salvar a la gente y ese orgullo y esa capacidad para atender a los pacientes es lo que nos daba fuerza para poder seguir adelante pero que las repercusiones de todo ello han sido estos aspectos negativos que comentábamos. Y un punto a comentar un punto negro la desconfianza que ha existido y sigue existiendo del personal sanitario hacia las organizaciones sanitarias y hacia el sistema sanitario sobre las informaciones de la evolución de la pandemia y de las acciones que se estaban realizando. Se ha generado mucha desconfianza las informaciones han sido muy variopintas y verdaderamente los sanitarios siguen en estos momentos bastante preocupados por la sensación de no conocer la realidad del todo. Existen también signos del deterioro de la relación interprofesional. Llama la atención que las diferencias que han ido surgiendo entre los dos estudios en estos momentos tengan un mayor peso sobre las necesidades psicológicas. En la primera fase de la pandemia estábamos hablando de que faltaban materiales de protección y esto era lo que más preocupaba por el riesgo de contagio y porque también se estaban tomando decisiones en algunos momentos éticamente cuestionables por la falta de recursos y en estos momentos el principal peso que hay sobre la seguridad profesional es el tema de la repercusión psicológica y emocional. Esto está ilustrado existe cuando hablamos de segundas víctimas delante de las catástrofes hay una fase inicial de impacto de lo que ha ocurrido y luego de superhéroes por decirlo de una manera es decir que sacamos fuerza de donde sean para seguir adelante y dar una atención sanitaria lo suficiente competente e importante pero ese esfuerzo que a veces es titánico decae a medida que va pasando el tiempo pero no decae por las ganas de hacerlo la necesidad sino porque el estrés que genera es difícil de mantener y entramos en estas fases en esta curva de esta gráfica extraída de la John Hopkins en la cual pueden ver ustedes como hay momentos de gran bajada a los cuales entramos en la fase de lo que conocemos como segundas víctimas y muchos de los profesionales cuesta en estos momentos sacarlos de aquí ¿y qué es lo que ha llevado todos estos datos? Santiago discúlpame tienes que quedan dos diapositivas pues lo que ha llevado es a que en estos momentos estemos viviendo como principal riesgo el concepto de segundas víctimas el personal sanitario está agotado necesita recuperación y es la principal consecuencia sobre la seguridad del paciente que en estos momentos estamos valorando o estamos encontrando porque la segunda víctima también repercute sobre la atención que hagamos a los pacientes hemos aprendido muchas cosas sobre la pandemia rápidamente en esta diapositiva no voy a comentarla simplemente quiero decir que todas estas acciones que aparecen aquí son situaciones o cosas que se han creado para atender a los pacientes y por tanto también tienen riesgos intrínsecos en los mismos y que en función de cómo se apliquen pueden llevar riesgos sobre el paciente por ejemplo simplemente por citar alguno las pruebas diagnósticas que empleemos pueden si se emplean mal o se indican mal generar brotes entre hospitalarios y brotes de COVID por tanto es una situación nueva y como conclusión de estos estudios básicamente cinco muy rápidas que hemos de conseguir que la gestión de riesgos sea lo más holística posible es decir lo más integradora muy proactiva adelantarnos a los que no pueda venir no reactiva como ha pasado en la pandemia y es muy importante la necesidad del liderazgo el liderazgo directivo y el liderazgo también del sistema sanitario para poder ir todos en una misma dirección en una misma línea que el impacto de los eventos adversos ha puesto de manifiesto la necesidad de mantener los registros y evaluar que las prácticas seguras clínicas seguras se cumplan correctamente hemos visto como estas que creíamos que teníamos asumidas se han disparado o se dispararon en los valores inaceptables pero que podía existir una justificación detrás que hemos vivido muchas prácticas asistenciales heterogéneas erróneas falta de previsión de recursos y de coordinación entre los niveles y a esto ha perjudicado a la seguridad del paciente y esta falta de coordinación es necesaria y que entramos perdón que esta falta de coordinación es necesaria a resolverla y que entramos en un amplio abanico de situaciones de nuevos riesgos de nuevos eventos adversos que pueden aparecer desde la telemedicina la robótica las técnicas diagnósticas las necesidades de recursos o nuevas tecnologías las vacunas pero lo más importante de todos es que hemos de proteger a los profesionales porque es el garante de la asistencia sanitaria y en estos momentos se ha convertido en el riesgo más importante y más peligroso que tenemos la seguridad del paciente como consecuencia de la pandemia nada más darles las gracias por la atención siento haber comido algo de tiempo Elena agradecer a todos los compañeros que han participado en este estudio agradecer a Philips y también agradecer a Shamsu su soporte en el mismo muchas gracias gracias Santiago por tu exposición siempre tan analítica y sobre todo tan pedagógica y damos paso entonces ahora a la doctora Martín Delgado hola buenas tardes antes de nada quiero perdón porque no sé si puedo compartir la pantalla no la tengo abierta se está viendo no ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí perfecto bueno buenas tardes a todos especialmente agradecer a las personas que se han conectado a este webinar a Elena por su presentación y también a Shams por haber compartido este proyecto con nosotros y durante los próximos minutos voy a hablar específicamente del impacto en los profesionales de esta pandemia y especialmente lo que ha ocurrido en la primera ola respecto a las siguientes sabemos todos que mientras en los primeros meses de marzo y abril nuestras ciudades se vaciaban y gran parte de la población se mantenía confinada nuestro sistema sanitario estaba en ebullición un sistema sanitario saturado con altas demandas pero a la vez con escasencia de recursos especialmente equipos de protección individual en un marco alto de incertidumbre en el que estábamos haciendo asistencia y a la vez investigación aprendiendo a manejar la enfermedad con planes de contingencia después de desescalada muy dinámico sino siempre los profesionales eran conscientes de ellos con cambios de roles con mucho miedo a enfermar de los propios profesionales y contagiar a sus familias con toma de decisiones éticas muy difíciles y un gran impacto en todas las corrientes de humanización sabíamos que tres eran los pilares que manejan sistemas sanitarios y que estarían enfocados según Berwick en los resultados clínicos en la satisfacción del paciente y los costes de la atención pero ahora se ha puesto todavía más en manifiesto la importancia también de otra de las patas que sería la satisfacción de los profesionales como comentaba toda esta pandemia especialmente durante los primeros meses ha percutido mucho y especialmente en los programas de humanización de diferentes ámbitos cuidados al final de la vida y sobre todo sobre todo el aislamiento que han tenido los pacientes de sus familias ha sido una de las caras más crueles de esta pandemia y es toda la fotografía para mí impactante de un compañero intensivista del Houston el doctor Barón que es reconocido a nivel internacional abraza a un paciente que llora por no poder estar acompañado de su esposa existen antecedentes importantes de cómo otras enfermedades víricas a nivel global han impactado en los profesionales por ejemplo el ébola en el que fallecieron el 50% de los profesionales sanitarios infectados y con un alto nivel de estrés postraumático en el post pandemia y el impacto que está teniendo cada vez más relevante de esta pandemia en los profesionales sanitarios es más evidente sabemos que en estos momentos habían fallecido más de 17.000 profesionales de salud por causa del COVID-19 en un informe elaborado por Andestia Internacional en la que ya hace un llamamiento urgente de que al menos estos profesionales en estos momentos se acelere la vacunación de este colectivo que en nuestro país ha sido una realidad pero no en todos los países a nivel mundial y también iniciativas como la Organización Mundial de la Salud en la que analiza el nivel de mortalidad de esta pandemia entre los profesionales y pone de manifiesto la falta de datos y de transparencia de muchos países son pocos los que lo han hecho públicos muchos de forma incompleta y reclama que esta información de alguna manera llegue a toda la sociedad y es uno de los datos que sería relevante conocer y que parece mentira que en estos momentos no hay información válida y fiable sobre ello sí que algunos países como por ejemplo Estados Unidos con una cultura de transparencia mucho más alta pues ha hecho informes relacionados en los que se ha visto que la mayor mortalidad ha estado en los meses del año pasado de marzo y de abril y que se ha relacionado con la falta de equipos de protección individual y que ha afectado a colectivos sobre todo de enfermería y otros ámbitos no hospitalario como el socio sanitario pero hemos visto como conceptos que muchos profesionales no tenían integrados en sus conocimientos o al menos desarrollados como el concepto de distrés moral ha florecido de una forma muy importante en la que los profesionales han visto como sus consideraciones morales eran vulneradas por la situación en la que se estaba viviendo con mucho daño moral cuidados percibidos como inapropiados al ver que no podían ofrecer a los pacientes lo que ellos estaban acostumbrados o que no estaban alineados con sus conocimientos o creencias es algo que ocurría anteriormente a la pandemia en algunas unidades como nuestras unidades de cuidados intensivos pero que ahora se ha multiplicado y también conceptos como la fatiga por compasión en la que existe un desgaste por empatía y que se enfrentan los profesionales al estar en contacto con el sufrimiento de otras personas sería el coste emocional por preocuparse de los pacientes y que estaría más ligado a un compromiso afectivo que a la sobrecarga y a lo que serían los conflictos laborales sabemos que todos estos síndromes se relacionan con el desgaste profesional y tenemos evidencia en diferentes series de diferentes países a nivel internacional de como esta pandemia ya está afectando en números con cifras muy llamativas con depresión ansiedad insomnio y estrés en series como esta que es una de las series iniciales publicada al inicio de la pandemia en China pero también a nivel internacional la sociedad europea hizo una fotografía del impacto a nivel emocional y pudo ver prevalencias muy altas de estos síndromes y que además había variaciones significativas en función de la zona geográfica que se relacionaba con la saturación y el impacto de la pandemia en esos momentos otras series como la serie francesa o la serie italiana que muestran al final los mismos datos pero estos datos no solo son a nivel internacional tenemos series nuestras ya en nuestro país que muestra como toda esta situación ha generado un importante estrés ansiedad depresión insomnio y que algunos grupos han sido especialmente vulnerables como las mujeres o los profesionales en este estudio de mayor edad pero esto es controvertido y como algunas variables como el contacto directo con pacientes con infección por COVID-19 podían desencadenar más estos síndromes quiero mostrar que existe ya bibliografía y referencias significativas en nuestro entorno en el que se pone de manifiesto todos estos síndromes y destacar el concepto que también Santiago Tomás ha presentado por otro lado algo positivo como podría ser la satisfacción por compasión que han presentado algunos colectivos como el caso de enfermería en el que el contacto directo con el paciente y el reconocimiento que han tenido a nivel de la sociedad ha generado algunos aspectos positivos los diferentes metaanálisis y resúmenes de la evidencia ponen en manifiesto la importancia que está teniendo en los problemas de salud mental esta pandemia en los profesionales que existen determinados factores sociodemográficos sociales y ocupacionales que pueden aumentar significativamente el riesgo de sufrir problemas de salud y en cambio hay muy poca evidencia sobre estrategias que puedan dar soporte a los profesionales en estos momentos la realidad es que las instituciones las organizaciones deben escuchar a los profesionales tienen la obligación de protegerlos de prepararlos de darles soporte y de cuidarlos porque como ya se ha comentado son el valor imprescindible para que funcione el sistema sanitario y es verdad que se han hecho iniciativas como por ejemplo esta del proyecto UCI en el que se ha permitido o se ha facilitado la asistencia psicológica a los profesionales durante la pandemia en un número muy importante o otras que han permitido a través de las redes de la web y de aplicaciones específicas dar soporte a los profesionales como esta iniciativa de segundas mínimas ya se ha presentado en los resultados del informe de Fidil Sanz en relación a esta segunda encuesta como un porcentaje muy alto de profesionales se han visto afectados desde el punto de vista psicológico que creen que van a necesitar un apoyo durante los próximos meses y todo ello nos hace pensar que a pesar de que han mejorado las condiciones laborales han quedado unas secuelas que tienen que ser tratadas y además la percepción por parte de los profesionales de no haber dispuesto de una forma adecuada la oferta de recursos necesarios para el soporte psicológico y mental por parte de las organizaciones sanitarias en este informe se concluye que han sido importantes están siendo importantes los efectos negativos de la pandemia en los profesionales sanitarios y que además esto se está acumulando en el tiempo porque no tenemos mecanismos suficientes restaurativos para mitigar el daño que se ha sufrido tanto a nivel físico como mental por lo que es imprescindible estrategias de soporte que aseguren el bienestar emocional de este principal recurso de las organizaciones sanitarias los profesionales sanitarios no somos héroes somos profesionales con altas expectativas y riesgos ocupacionales los hemos visto aplaudidos y reconocidos en determinados momentos pero también podemos ver cómo la sociedad puede darnos la espalda y sobre todo en estos momentos pueden incrementar las demandas sobre prácticas asistenciales que han ocurrido en un escenario de praxis diferente al habitual y que debería tenerse en consideración en el caso de que ocurra realmente estas demandas judiciales la Sociedad Panamericana la Federación Panamericana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva que tengo el honor de presidir que engloba 25 sociedades científicas incluida la Sociedad de Medicina Intensiva y estableció un manifiesto de posicionamiento sobre el bienestar de los profesionales sanitarios reclamando este soporte a los profesionales evitando todas aquellas situaciones que supusieran una agresión a los profesionales sanitarios y la responsabilidad del sistema de proteger a este colectivo y quería acabar la presentación con el concepto de una gran compañera y amiga Macarena Galvez psicóloga que participa en el proyecto UCI que nos habla del epi emocional lo que hemos vivido son reacciones normales en una situación extraordinaria y tenemos que sentirnos con permiso para ponerlo de manifiesto y quitarnos ese epi emocional que llevamos interno nuestro y pedir ayuda en el caso que sea necesario porque es tiempo de cerrar esas heridas de cuidar a los profesionales sino todo el sistema sanitario va a verse vulnerado y es responsabilidad de todos el cuidar a los profesionales muchas gracias gracias a ti doctora Martín Delgado por esta dimensión tan humana y tan reveladora que es una fotografía de la realidad de componentes éticos y morales en la que todos podemos vernos de alguna forma incluidos pasamos ahora a darle el turno de palabra a la doctora García Romero Manuel Buenas tardes en primer lugar agradecer tanto a los organizadores de este estudio la invitación al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos agradecer a Fidis y a Chan el que nos hayan invitado en estos momentos para estar con vosotros después de las palabras del doctor Tomás y también de la doctora Martín que todos nos han hecho recordar lo que hemos vivido en la perioda anterior quiero poner en valor o recordar que ha habido muchísimas víctimas y muchos fallecidos nuestras condolencias porque realmente nuestros mayores que han sido a los que le debemos nuestra sociedad de bienestar en la que vivimos ahora mismo han fallecido como bien han dicho solos en muchas ocasiones solos en una habitación y realmente poner a los recordar a los 116 fallecidos en el ejercicio activo de la profesión 116 compañeros y compañeras que han dado su vida para ayudar a los demás y por mucho de ellos que siguen en el momento actual intentando superar las complicaciones derivadas de estancias prolongadas en unidades de cuidados intensivos esta pandemia si ha puesto algo de manifiesto aunque yo lo ha iniciado lo ha entredicho la doctora Martín ha sido la alta profesionalidad de los médicos del personal sanitario en general pero en este caso permitidme que como consejo general de los médicos independientemente de la edad los MIR han perdido parte de sus rotatorios de su capacidad formativa para estar actuando y para estar en esta pandemia dándole todo lo que podían en estos momentos pero también nuestros compañeros más veteranos prácticamente todos dieron un paso adelante para intentar ayudar en lo que podían en atender al teléfono sobre todo en los primeros momentos también ha sido independientemente de la especialidad ha habido especialidades que se han visto reforzadas poderosamente con otros compañeros que rápidamente han dado un paso adelante a ayudar y entonces hemos visto traumatólogos pues ayudando en plantas de medicina interna o sobre todo endocrinos o reumatólogos ayudando en plantas de medicina interna en denomología por lo tanto ha sido un momento de dar un paso adelante en todos los profesionales médicos y también hemos visto como la medicina privada y la medicina pública todas a una han intentado aunar esfuerzo para salvarnos de esta pandemia que creo que en ningún momento era predecible que todos veníamos muy tranquilos de pandemias como el ébola o como la gripe aviar y parecía que esto iba a ocurrir lo mismo iba a pasar de esos rayos y no nos iba a tocar cuando miramos los estudios o los datos de los estudios lo primero que me ha hecho recordar cuando leía en casa los resultados del sexco 1 y del sexco 2 pues que se ven muy retratadas las diferentes etapas que hemos vivido en la primera etapa donde se realiza la encuesta pues vemos como la incertidumbre las faltas de equipo de protección el miedo son el desconocimiento de la enfermedad de los medios de transmisión son fundamentalmente lo que lo que prima y que creo que según las las brechas de seguridad ahí han sido muy importantes en esos momentos porque había un desconcierto generalizado e intentábamos salvar la situación así como podíamos en muchas maneras haciendo y recibiendo unos protocolos que continuamente iban cambiando y te ibas intentando adaptar a esos protocolos que de hoy a mañana podían haber cambiado en diferentes áreas sobre todo también en primaria y en urgencias y en urgencias extra hospitalarias y intra hospitalarias que han recibido un importante aluvión de esta situación de cambiar protocolos de un momento a otro en la segunda etapa pues se observa había equipos de protección individual ya teníamos la mascarilla se vislumbraba que iba a aparecer la primera vacunación que fue prácticamente en diciembre se conocía mucho más sobre la etiología sobre la proporción y sobre la evolución del virus por lo tanto es lógico que estuviéramos más seguros me llama la atención en la encuesta que hemos realizado que sin embargo creo que ha habido un estrés profesional a nivel general muy importante porque ha habido muchos profesionales quizás no tanto de medicina pero sí sobre todo de enfermería y que han sido se han visto enfrentados a situaciones en las que en su vida se habían encontrado y que no estaban preparadas por ejemplo enfermeras que acababan de terminar y estaban ayudando en esos momentos en un área de cuidados críticos por lo tanto del estudio bueno resalto lo que es imposible no resaltar que es que los profesionales están agotados tanto física como psicológicamente los estudios que se han presentado coinciden prácticamente o el estudio presentado coincide prácticamente con el que se ha realizado en la organización médica colegial en ellas que hemos observado pues hemos observado que han aumentado la mayor parte de los profesionales el número de guardias que han aumentado el número de horas semanales también se ha visto aumentado en tres horas semanales más de las que ya venían realizando que venían con jornadas bastante importantes ha empeorado la salud autopercibida el 70% se han encontrado o se han enfrentado a dilemas éticos demasiado a menudo el 30% ha pensado en algún momento abandonar la profesión de la situación en la que se habían encontrado aumenta el insomnio el insomnio ya hemos visto con estudios que se han presentado que está presente como un síntoma fundamental incluso de la población en la época de esta pandemia sobre todo en la época en la que hemos estado sin poder salir de casa pero en los profesionales sanitarios este tanto por ciento es más elevado y además se mantiene durante más tiempo y por último ha aumentado también el consumo de hipnóticos para los profesionales médicos que es un factor que tenemos que tener en cuenta y el burnout está presente en el 60% por lo tanto si tengo que destacar algo de cualquier estudio en este caso es que del 50% que habla en el en el en el COVID-2 o el 40% que van a necesitar atención psicológica se corresponde perfectamente con el 30% de médicos que es en nuestro estudio que considera o en el estudio que ha hecho el Consejo General que se considera que va a necesitar asistencia psicológica y aquí me gustaría poner o traer un programa que está funcionando desde el año 1998 que se creó y nació en el Colegio de Médicos de Barcelona que se llama el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo este programa este programa nació porque cuando se vio y se analizó que casos de litigio por malas praxis detrás de esa mala praxis no había un mal médico había un médico que estaba enfermo entonces se estructuró este programa que es pionero que es único en Europa que se está intentando copiar en muchos niveles en muchos lugares de Hispanoamérica donde este problema existe para tratar patología adictiva o patología de salud mental y sobre todo para preservar la seguridad de nuestros pacientes para que nuestros pacientes sean atendidos por profesionales que estén en las mejores condiciones y cuando no están en las mejores condiciones hay programas colegiales que le ayudan a que esa condición se vuelva a reincorporar y se vuelva a reinsertar y uno de los pilares fundamentales que tiene este programa es la confidencialidad que es muy apreciada por el colectivo médico muy apreciada también en los colegios de médicos estamos realizando una en muchos de ellos hay lo que se llama una oficina de segundas víctimas que está concatenada en la mayoría de las ocasiones con las asistencias de calidad con la seguridad del paciente y con la gestión de la calidad que se llevan en los distintos centros pero que cuando ocurre un incidente crítico pueden ser derivados como otro elemento a su colegio de médicos presenté hace muy poco en el congreso de la SEM las cifras que habíamos tenido durante el año 2019 porque en el colegio de médicos de Baleares lo iniciamos en el año 2018 y la verdad es que forma parte del sistema de calidad de los tres hospitales de las Islas Baleares cuando hay un incidente crítico le dan la posibilidad de tener la atención psicológica y la atención temprana en el colegio de una manera deslocalizada y de una manera totalmente descentralizada de este proceso y también me gustaría poner de manifiesto quizás lo que estoy intentando dar es soluciones para lo que nos viene adelante porque es verdad que el colectivo está con mucho daño psicológico hemos vivido circunstancias a las que no estábamos acostumbrados y nadie nos ha enseñado es decir a nosotros durante la formación durante el grado nadie nos enseña que en un momento determinado vamos a convivir con sensaciones como de decir a una madre que su hijo ha fallecido en un accidente de tráfico o que su familiar tiene un cáncer terminal porque te vas luego a casa y acabas llevándotelo y todas esas sensaciones y situaciones son muy difíciles de compartir con la familia porque tampoco quiere compartirla con la familia por lo tanto creemos que programas como de cuidado del profesional son indispensables y formación en competencias transversales que nos ayuden a cómo enfrentar la incertidumbre cómo afrontar las nuevas situaciones que nos llegan cómo dar malas noticias cómo ser capaces de olvidar el trabajo y de autocuidarnos para seguir cuidando a los demás es decir el programa Cuidar al Cuidador se hace indispensable en esta etapa de la pandemia bueno y lo que os puedo asegurar es que desde el Consejo General estamos montando diversas vías para poder atender toda esta situación que nos llega y desde los colegios de médicos evidentemente por lo tanto creo que si tendría que resumir algo esta pandemia nos ha dicho somos muy vulnerables en un mundo globalizado ante cualquier situación que nos venga y hacer una reflexión es que no debemos de salir de ella igual que entramos es decir había una hay una frase de Ramón y Cajal que dice las ideas no duran mucho pero hay que hacer algo con ellas pues estábamos en una situación donde venimos de un sistema nacional sin recursos económicos suficiente para mantener unos estándares de calidad adecuados y unos altos estándares de calidad que se han mantenido hasta ahora no hay que cañarse se hacen con los profesionales sanitarios con los miles de profesionales sanitarios que trabajan para que el sistema nacional de salud sea un sistema nacional de calidad esos mismos que se encuentran con una precariedad de empleo con una falta de políticas de recursos humanos en salud con las bajas y deterioradas retribuciones económicas y un personal que está abatido indignado y cansado tanto física como psíquicamente por lo tanto creo que es el momento de trabajar y es el momento de cambiar la estructura y cambiar hacia un sistema sanitario que realmente necesita unas reformas muy serias abordar las reformas de atención primaria las sobrecargas asistenciales y crear unas y tener en cuenta que los profesionales sanitarios como ya se ha dicho aquí soy la tercera que lo digo no somos héroes somos profesionales tenemos nuestro corazoncito y nos hace falta ayuda en cualquier momento y somos muy malos a la hora de pedir ayuda por eso pretendemos desde los colegios dar todas las facilidades que sean necesarias gracias 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 por poner en valor el cambio de rol que están viviendo los profesionales pasando de ser profesionales a pacientes entonces esperemos que el concepto de nueva normalidad recoloque a todos en el rol que le corresponde que le corresponde y por último quiero presentar a Freddy Fou que le doy la palabra y que le ruego que sea muy riguroso lo siento me quedan cinco minutos ¿verdad? le voy a regalar tres minutillos por el paso que acumula de sus compañeros ponentes cuando quieras Freddy muchas gracias Selena bueno en primer lugar por supuesto quiero y si me permitís agradecer a Santiago por su gran trabajo y su confianza involucrando a XAM en este segundo estudio sobre los impactos de la crisis del COVID y agradecer por supuesto a las panelistas por su por su su aportación y sus comentarios bueno como como sabéis XAM es una mutua aseguradora especializada en la responsabilidad civil médica es decir que aseguramos a los centros y a los profesores de salud por las consecuencias de una mala praxis que puede tener como consecuencia daños corporales daños psicológicos y para bueno para proponer ofertas adecuadas ofertas de seguros de soluciones en gestión de riesgo y ahora en soluciones tecnológicas tenemos que conocer a nuestros socios y aquí particularmente a los profesionales de salud conocer su actividad su organización lo que viven en el día a día y lo hemos comentado durante esta sesión sus necesidades lo hacemos tras varias cosas de varias maneras visitamos a los centros ha sido bastante difícil este último año analizamos datos de desinstalariedad tenemos proyectos en común por eso estos estudios tienen un valor para nosotros inestimable como suponéis lo que hemos aprendido de este nuevo estudio lo hemos comentado bastante desde la perspectiva de una aseguradora en primer lugar la gran capacidad de nuestro sistema de salud para responder a esta crisis hay que recordarlo seguir atendiendo a la población es decir a nosotros adaptando las organizaciones acumulando y compartiendo conocimientos relacionados sobre esta enfermedad mejorando la protección al menos la protección clínica de los profesionales e intentando mejorar la distribución de carga de trabajo estos esfuerzos tuvieron un impacto real en la seguridad del paciente según esta encuesta la tasa de incidentes se ha reducido de manera significativa entre la primera y la segunda Santa nos menciona infecciones derivaciones de los pacientes errores de medicaciones problemas con los resultados de laboratorio o equipos de electromedicina son los más llamativos estos esfuerzos estos éxitos son importantes para nosotros en primer lugar como ciudadanos o pacientes hemos aprovechado de este esfuerzo colectivo ahora que están en marcha las campañas de vacunación pero también es un motivo de orgullo de pertenecer a esta comunidad y haber contribuido aunque sea modestamente a este esfuerzo colectivo hemos sido capaces de adaptar muchos de nuestros contratos en urgencia ampliando los perímetros de cobertura para incluir por ejemplo nuevos médicos de refuerzo que fueron convocados por hospitales y administraciones me refiero a médicos jubilados estudiantes o nuevos centros como hoteles medicalizados y hospitales de campaña a día de hoy sham es la única casi la única aseguradora que incluye el riesgo covid en sus contratos pero esos esfuerzos y estos resultados tienen un precio un coste el impacto en los propios profesionales de la salud en las personas y en sus familias este segundo estudio confirma las señales observadas las tendencias que vimos en el primer estudio si es verdad que los profesionales han aprovechado de una mejor protección física se empeoraron su situación personal situación física estrés ansiedad dificultad de considerar la vida en la familia y mantener buenas relaciones interprofesionales estas constataciones son motivos de preocupación tanto a nivel humano por supuesto como a nivel profesional y se ve que las mejores organizaciones las más modernas las más innovadoras las más digitales no pueden funcionar si se alteran las condiciones de trabajo de los equipos la calidad de vida en el lugar de trabajo se reconoce ahora como un factor determinante en la gestión de riesgos sanitarios y la seguridad al paciente el premio SHAM que otorgamos cada año ahora incluye una categoría dedicada a la calidad de vida en el ámbito laboral y hemos recibido este año muchos proyectos en este tema que se ponen en marcha proyectos de sensibilización de apoyo a profesionales de salud con este tipo de dificultades y Manuel ha mencionado proyectos en Cataluña y en Baleares que conocemos muy bien haciéndose eco en este estudio y es mi último punto de este estudio de estos dos estudios llevados a cabo por Feris las reclamaciones relacionadas con el COVID y que gestionamos como aseguradora aportan información complementaria adicional y son informaciones bastante alineadas con lo que nos enseña la encuesta de todos los casos recibidos si hay una parte que se refiere a daños materiales hay una parte que crece en reclamaciones relacionadas con lesiones corporales y más de la mitad de estas reclamaciones siguen el fallecimiento de un paciente lo cual está en consonancia con la gravedad de la epidemia el 75% de los motivos de estas reclamaciones han sido por las causas siguientes de organización de la asistencia de indicación de la asistencia o de la ausencia de asistencia de infección y de error de diagnóstico y las principales especialidades médicas implicadas han sido en medicina interna medicina familiar y comunitaria y geriatría estos datos corresponden y son consecuencias de las incidencias destacadas durante la primera encuesta COVID-19 pero si este segundo estudio tuviera un carácter predictivo la mejora de los datos obtenidos en este trabajo bueno da motivos para el optimismo en un próximo futuro y en un momento en el que cada vez somos más lo que nos beneficiamos de los programas de vacunación gracias de nuevo Santiago por este estudio gracias a todos los panelistas por su aportación que de alguna manera nos permiten estar más en contacto con los profesionales de salud para un mejor entendimiento del impacto de esta crisis y para poder hacer nuestro trabajo lo mejor posible muchas gracias gracias doctor por esta perspectiva de la aseguradora y de la gestión del riesgo que es innovadora estamos mal tiempo pero hay varias preguntas en el chat pero yo quería hacer una pregunta transversal a todos nuestros ponentes para traer otra vez las tres preguntas iniciales de CANDE qué podemos hacer en este presente líquido y cambiante nos ha tocado vivir qué debemos hacer apelando a nuestro sentido de la responsabilidad individual cada uno y social y qué nos cabe esperar del futuro así que si queréis contestar por el mismo orden en el que habéis participado Santiago empiezas tú qué podemos hacer qué debemos hacer y qué nos cabe esperar qué podemos hacer es aprender de todo lo que ha ocurrido yo creo que hay muchas enseñanzas en lo que ha pasado que no las hemos de olvidar uno de los temores es que ya empiezas a haber signos de cambios de la actitud de las organizaciones sanitarias y los propios profesionales y olvidamos lo lo que lo que ha pasado ¿no? qué debemos hacer debemos valorar que estas cosas pueden volver a suceder de nuevo y por tanto hemos de considerar que el paciente va a sufrir problemas hablo desde un enfoque de seguridad del paciente que hemos de todo lo que hemos podido desarrollar nosotros desde un punto de vista técnico transmitirlo a todos nuestros compañeros y a las organizaciones para poder ofrecer una mejor gestión y que nos depara el futuro yo creo que el futuro nos depara nuevas oportunidades pero también nuevas pandemias por tanto igual que cuando yo recuerdo que era jefe de urgencias siempre teníamos que estar atentos a tener un plan de catástrofes actualizado yo creo que todo lo que ha ocurrido lo tenemos que tener preparado para futuras ocasiones y no desaprovechar insisto lo que hemos aprendido por mi parte desde el punto de vista enfocado a lo que sería el impacto en los profesionales creo que la parte buena es que poder hacer podemos hacer mucho hay muchas cosas que se pueden hacer porque al igual que son muchos los factores que han favorecido este impacto en la salud mental hay muchos factores que pueden revertirse y muchas maneras diferentes de dar soporte creo que debemos individualizarlo en el sentido de que no todos los profesionales necesitan lo mismo tenemos que buscar y sobre todo a nivel local en las instituciones como están tenemos que evaluar como están los profesionales e intentar ofrecer estrategias que sean personalizadas para cada una de estas necesidades y que nos depara el futuro pues depende de lo que hagamos entre todos desde luego si esas estrategias de soporte no existen el futuro no es positivo ni es bueno para una profesión sanitaria que está muy cansada y que ya hay inicios de que hay una alta tasa de abandono y de impacto negativo con lo que va a depender de lo que hagamos todos cómo van a cambiar las cosas o cómo vamos a poder volver a fortalecer a esta profesión gracias bueno ¿qué podemos hacer? creo que podemos cuidar que podemos formar y que podemos prevenir la situación de nuevas catástrofes ¿qué debemos hacer? debemos exigir debemos exigir a los responsables políticos que repongan la desinversión que incrementen el músculo profesional que aporten retribuciones de calidad y calidad en el empleo es decir tendremos que exigir y espero que realmente consigamos que seamos capaces de invertir en innovación en seguridad y en investigación que son pilares fundamentales para que la calidad asistencial no se vea repercutida y evidentemente tendremos nuevas pandemias incluso se sabe o se entrevé por qué germen puede ser o sería el más probable de hacer con lo cual tenemos que estar trabajando sobre lo dicho sobre estos parámetros Bueno bastante alineado con mis compañeros Manuel nos comentó que los médicos piden poco ayuda y sin embargo hay que desarrollar programas de apoyo de coaching que sea apoyo individuales o en equipo eso es un primer punto que parece compartido la segunda cosa me refiero a la encuesta pura que ha sido un gran trabajo de recogida de datos más que una encuesta caritativa nos ha permitido no solamente de entender pero de predecir y para nosotros aseguradora es un trabajo muy potente muy importante es decir seguir este tipo de encuesta de estudio para predecir el futuro muy bien muchas gracias desde el 13 de febrero del año 2020 que se diagnosticó el primer caso de COVID en España hemos vivido vivimos tiempos de profundas transformaciones sociales laborales políticas científicas económicas incluso hemos acuñado hasta nuevos conceptos como el pasaporte de la inmunidad que era impensable pues con todos los estudios las webinars los datos que tenemos y volviendo al espíritu de reflexión y crítica crítica a la buena al que yo apelaba al principio quiero dejaros quiero dejarles las tres preguntas y que indaguen porque Kant dejó una cuarta pregunta inacabada porque murió que apela a la dimensión humana y entonces que creo que es la que cierra de forma esférica este proceso nada más gracias por su atención gracias a los ponentes por su claridad en la exposición y su capacidad de síntesis los informes de las dos encuestas y las grabaciones estarán disponibles en las páginas web y en todas las redes sociales tanto de Firis como de Shan y quiero también agradecer de forma especial al departamento de comunicación de Shan y al de desarrollo por su apoyo siempre incondicional y por su validez técnica nada más buenas tardes y les deseo una feliz feliz normalidad adiós y les deseo en las páginas en las páginas en las páginas de las páginas